Número Padre de los Espíritus Vemos estas próximas dos semanas, dos días de semana, hasta siempre Días de clase primero, que significa que son dos días de feria por obligación de las parísimas Y la búsqueda de la misa de este día, que tiene una parte de la fervorosa oración que envió a Dios el profeta Gabriel Antes que el arcángel Gabriel descubriera el tiempo preciso de la venida del Mesías y la bruna natal de Jerusalén El profeta se sirve de todos los motivos que juzgan a vosotros para aplacar en el nombre de Dios Y hacer que tenga fin la larga cautería en que genial su pobre pobre Y por eso dice, por nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres Son Jerusalén y tu pobre, que no creo hoy, te mando a tu bebé Entonces el profeta reconoce y confiesa diciendo que todos los malos que afligían a su pobre Son perfecto de sus pecados Y esta misma causa atrae hoy sobre nosotros Los asuntos que nos hacen de su fe Y si esto es así, y si esto es así como antes La pregunta sería ¿Por qué no tenemos los mismos sentimientos que profetan? ¿Por qué no tenemos el mismo arrepentimiento? Porque se atribuye una desgracia, una enfermedad, un trogras de profunda Una desgracia que aflige, una canalidad pública Se atribuye en estas cosas, por ejemplo La malicia de un individuo O la intemperie O la imprudencia de los demás Es decir, cosas puramente naturales ¿Por qué no se conviene desde luego? Y se pensaría la verdad ¿Por qué no pueden venir en pensar Que quienes causan nuestras ablicciones Son sus pecados? Que ellos son el origen De todas nuestras gracias Entonces, no apusemos a las decisiones que nosotros somos Ni en las revoluciones que van desde la naturaleza Ni en el mundo, ni en el capricho Ni en la dignidad de aquellos que les vivimos Todos estos resultados Desconciertan la vida No son otra cosa que no son los instrumentos Que Dios se sirve Para nuestros amigos Porque hay que confesar la verdad Que nuestras pasiones Son nuestros tiranos Nuestras infidelidades Nuestras infidelidades son el origen De todas nuestras fracas Los mayores enemigos Los mayores enemigos De nuestra felicidad De nuestra quietud Y aún De nuestra fortuna Son Nuestros pecados Entonces De nosotros Si así son las cosas De nosotros depende El hacer que se interrumpa Y en su caso Cese Tan maligno Es por eso Que debemos concebir Este verdadero Repentimiento De nuestros pecados Y no de la alta Conocerción Porque ¿Qué persona Inteligente No haría cesar Al instante En la causa De su negraza Si estuviera en su mano Como está en la casa Como que depende De nosotros El no estar En la gracia Del Señor Consideremos entonces Como no hay Desgracia Más honesta Que la de vivir En pecado Pero el cuerpo De todas las desgracias Es morir En pecado El pecado Sin la única Que se ha hecho De un granado Y hablando De propiedad Es el único mal Que se debe tener Pero este mal No excluye La esperanza De todo bien Al que viene Puede servir De materia Y vocación Para ejercitar La más Excelente De la vida Puede ser Como lo ha sido Para nuestros santos Motivo Para nada Pasamos a la iglesia Pero el sumo mal Es el pecado No la muerte El pecado Imprime En la muerte El carácter Es un difícil La muerte Pone el último Seguro A la impenitencia Del pecado Y hoy por hoy Nos hemos acostumbrado Tanto a ver gente Que se mueve En el vecino Pero en realidad La impenisa La mayoría De la gente Se muere Y es lo que Lo que ha pasado La muerte En el pecado Extiende Todo el raio De esperanza No hay gracia Que pedir No hay masivo Que esperar Ya no hay salvador Que implorar Y no hay misericordia Que aborre Todo se acaba Todo cesa Todo se perdió Para el pecador Para el pecador Que no hay La impenitencia Final Lo destierra Para siempre El pecador De la congregación De todo lo de Dios Y guarda su nombre Del libro De la muerte Y como es posible No morir en pecado Cuando se dilata La penitencia Hasta la muerte Cuando se vive El pecado Raras veces Deja de ser La muerte Se me caña La vida De la forma Que la gente Se muere Precisamente Como vive Y aunque se acabe El pecado El pecado Lo mantiene Y lo lleva Hasta la vida Y cuanta gente Trabaja En su reproducción En su condemnación Y la muerte El pecado Es la que acaba Esta funesta obra Porque cuando No se hace Penitencia En vida Se hace O se está En establecer A la hora De la muerte Entonces Hay que ser Penitencia En la vida Y esperar A la hora De la muerte Y cuando Luchemos En una De clase Presidente Funesco Procuremos Decernos Nosotros mismos Que en esta vida No hay Delegacia A una Sin alivio Y sin alivio En realidad Solo es Inremediable El pecado De la muerte No Realidad De la muerte De la muerte Espiritual De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Gracias.